Dale like y sigue escuchando tu canal, las mas pedidas Si baila lo demás no le interesa, por el acento parece colombiana Y a veces pienso que será panameña Pero si baila igual que una cubana, será dominicana o será puertorriqueña Pero si baila igual que una cubana, será dominicana o será puertorriqueña Solo se que se llama Josefina, se menea cuando camina Y que baila que es pasina y con sabor Se pone su faldita, se pone pantalón, pero esa morenita en verdad que es un bombón Solo se que se llama Josefina, se menea cuando camina Y que baila que es pasina y con sabor Que si es colombiana la cosa está re buena, será de Santa Marta, Barranquilla o Cartagena Solo se que se llama Josefina, se menea cuando camina Y que baila que es pasina y con sabor Que si baila como Juana la cubana, será venezolana, mexicana o de Ecuador, no se yo Por el acento parece colombiano, ya a veces pienso que será panameña Pero si baila igual que una cubana, será dominicana o será puertorriqueña Pero si baila igual que una cubana, será dominicana o será puertorriqueña Solo se que se llama Josefina, se menea cuando camina Y que baila que es pasina y con sabor Que se pone su paldita, se pone pantalón, pero esa morenita en verdad que es un bombón Solo se que se llama Josefina, se menea cuando camina Y que baila que es pasina y con sabor Que si es colombiana la cosa está re buena, será de Santa Marta, Barranquilla o Cartagena Solo se que se llama Josefina, se menea cuando camina Y que baila que es pasina y con sabor Si baila como Juana la cubana, será venezolana, mexicana o de Ecuador, no se yo Y que baila que es pasina y con caraca ... Y que baila que el color de la justicia ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.